hola bienvenidos a un profesor hoy seguimos con el apartado de ecología descubriendo qué es lo que contamina la tierra en otros vídeos puedes encontrar qué es lo que contamina el aire y qué es lo que contamina el agua aquí vamos a hablar específicamente de cuando se contamina la geosfera la parte sólida de la tierra encontramos un montón de contaminantes para variar la lógica que hay que seguir para cualquiera de estas capas aire agua o tierra es la tierra tiene capacidad de regenerarse y de limpiar los desechos que van a parar a ella ya que antes de que el ser humano existiera los organismos como las plantas y los animales ya producen desechos y la tierra los puede procesar el problema es cuando explotamos demasiado la tierra sus recursos y se acumulan desechos porque esos desechos tienen un tiempo que necesitan para ser degradados entonces si yo no doy tiempo a ese ciclo natural ahí es cuando empieza la contaminación qué problemas principales tenemos de contaminación a día de hoy bueno son problemas relacionados con acumulación de productos que no quiero que estén en la tierra con el hecho de que se filtren productos desde una cavidad a otra y se me acumulen ahí por filtración o bien con agotar los recursos que hay en esa tierra es decir dejarla sin nutrientes dejarla estéril en estos casos hay una intoxicación en este caso hay una esterilidad pero cualquiera de los dos casos es una contaminación de la tierra porque se pervierte se distorsiona sus propiedades químicas y físicas originales los plásticos los plásticos son un producto de desecho típico de nuestra época industrial desde que apareció el petróleo sus derivados ahí aparecen los plásticos y se acumulan un montón y tardan en descomponerse plásticos materia orgánica lanzada en cantidades ingentes como nunca porque ahora somos un montón de personas más que nunca antes el uso de plaguicidas de manera extensiva en los cultivos plaguicidas incluyen fungicidas para controlar crecimiento de hongos insecticidas para las plagas de insectos y herbicidas para las malas hierbas todos estos plaguicidas se acumulan en la tierra y de la tierra pasan a las plantas que nos vamos a comer o que se van a comer los animales que nosotros nos vamos a comer así que cada vez más se va concentrando cuanto más subo en la cadena trófica el plaguicida se concentra más desde la tierra hasta los organismos superiores filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos esto va a producir sobre todo una contaminación por microorganismos los microorganismos que están viviendo en esas aguas se filtran y se acumulan en la tierra pudiendo parasitar otros organismos la radioactividad la radioactividad también es un problema propio de nuestra época porque antes no usábamos energía nuclear la radioactividad es peligrosa porque genera daños a medio y largo plazo afecta la estructura del adn causa mutaciones y causa tumores y encima los productos radioactivos tienden a desintegrarse muy poquito a poco tardan como 50 a 100 años en descomponerse el petróleo sus derivados bueno estamos en la época industrial no entonces combustionamos un montón ya sea nosotros en nuestros coches ya sea las industrias a un nivel mucho más más grande pero el petróleo sus derivados como los aceites y el volcado de combustibles fósiles puede contaminar la tierra porque exploten estos tanques o directamente porque hay parte de este producto que acaba cayendo en la tierra también así vienen los metales pesados por uso en industria por explotaciones mineras pueden acumularse un montón de productos que no quiero que se acumulen por ejemplo fruto de toda esta actividad industrial concretamente se me van a acumular nitratos sulfatos nitritos en la tierra que además luego pueden acabar produciendo unas precipitaciones ácidas ya que estas partículas pueden ir a la atmósfera y ahí con el agua combinarse y formar el nitrato ácido nítrico y el sulfato ácido sulfúrico de manera que se van a hacer nubes ácidas que van a ser transportadas por las corrientes de aire y van a ir a parar a cualquier otro lugar del mundo que no tiene que ser donde se han emitido estas fuentes de contaminar está estos contaminantes y van a caer donde les toque es decir que nosotros podemos contaminar y puede ir a parar la nube a áfrica de manera que los que van a pillar el problema son los africanos y no nosotros esas precipitaciones ácidas lo que hacen sobre suelos que son más básicos es reaccionar el ácido con la base de manera que los nutrientes que hay en la tierra se disuelven y son arrastrados con las corrientes de agua es decir la lluvia ácida cuando cae sobre un suelo básico lo que hace es esterilizarlo lo vuelve poco fértil o lo agota por qué porque disuelve el componente básico al ser ácido eso es un problema de españa por ejemplo y de otros lugares con suelos básicos que cada vez la tierra se empobrece más y no podemos cultivar por eso en agricultura hay un abuso de los fertilizantes que contienen fosfatos en la combustión de coches y de neveras se liberan hidrocarburos también otra fuente importante de contaminación es una eliminación imprudente de residuos no reciclar o bien acumularlo en en desallerías en basurerías todo esto es un problema porque se van filtrando todos a todos esos productos a la tierra y luego no hay quien lo saque tarda muchos años en salir de ahí y por último el hecho de hacer monocultivos intensivos que sería por agotamiento no por filtración y por acumulación el monocultivo intensivo quiere decir que yo una tierra que puedo cultivar la exploto sobremanera con un único cultivo por ejemplo como pasa con el maíz para hacer biodiesel ahora se hace un se cultiva mucho maíz o también se cultúa se cultiva mucha soja debido a la alta demanda de estos dos productos que pasa que sí que responden a una alta demanda pero estamos agotando pedazos de tierra cultivando un único tipo de planta que siempre le requiere lo mismo a esa tierra y no damos tiempo de que la tierra se regenere entonces todo esto a la larga nos va a traer problemas y gordos con lo cual también hay leyes internacionales que intentan evitar que esto sea así como pasa con la contaminación del aire o con la contaminación del agua así que de nosotros depende que esto no siga sucediendo a esta velocidad tan preocupante eso es lo que diremos hoy espero que te haya ayudado a entender y puedes hacer los ejercicios que hay a continuación feliz estudio